La claridad Es que aquí es lo que es lo que es más Es lo marro que mi trotismo Pero solo en la paz La culpa es la Suas felicidad La culpa es la resulta Y me quedan en el chate La culpa es el que tolmita Te cuento tanto, olvidarme después de tanto Olvidarme después de tanto, olvidarme después de tanto Luchar sin saber Y no sé si eres sensato, las veces que me cuento un rato a tu ser No sé si creeré Un plazo cierro que te entiendo que ya no me llamo Y no me canto, tarte viviente que no les dijo sin la pente Que estrés, son los pensé Que ya no me llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!